Saco de la mano de alguien y dice Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay presencia Abre la puerta 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 En la puerta, en la puerta En Chicago En Chicago Todo el mundo Everyone Se está volviendo loco porque Donald Trump llegó a Chicago They're going crazy because Donald Trump arrived in Chicago You know what I told you to say to Josie hace unos cuartos meses Yo quiero hacer una locura en la calle I want to go crazy in the streets Que si nos ponemos en la calle And we get in the streets And we get to proclaim Christ Como un grupo Las personas con la pistola Dejándole con el pisco Porque el Dios que yo tengo No es muerto Yo voy a proclamar a Cristo En Nueva York Vamos a proclamar a Cristo En New Jersey Vamos a proclamar a Cristo En Connecticut Vamos a proclamar a Cristo Proclamar a Cristo ¡Vamos a proclamar a Cristo! 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 ¡Vamos a proclamar a Cristo!